Estimados televidentes Bueno, estaba comentando de lo que me impactó, digamos, posterior al golpe de Estado en lo personal. Son experiencias durísimas y terribles cuando uno las dimensiona desde esta altura, es imposible entender o haber entendido lo que acontecía en aquella época. Simplemente era el susto, la emoción y el terror del que uno era víctima. Yo recuerdo que, bueno, los primeros impactos fue cuando echaron a nuestros profesores de la escuela normal. Eso, para nosotros, eran unos maestros y apito de nada, apito simplemente de que pensaban distintos porque los acusaron. Había muchos soplonajes que los acusaron de esto o de lo otro para afuera, aquellos profesores que eran maestros. ¿Y qué profesores eran como para la información? Yo recuerdo, sí, profesores de didáctica, profesores de filosofía, profesores de metodología. A ver, de los que recuerdo yo, el profesor Víctor Paredes Cárcamo, el profesor de la escuela normal. Manuel, el profesor, un profesor extraordinario. No sé por qué se me escapó el nombre en este momento. Pero los que más me impactaron fueron ese, Manuel, pero del mismo nivel, digamos, del profesor Víctor Paredes. Y eso fue lo primero. Al día siguiente, o a los días después, cuando llegamos a la escuela normal, la noticia de que habían sido echados y que no podían entrar a la escuela. La noticia de saber que un conjunto de ciudadanos de Ancuda habían sido detenidos. Entre ellos estaba un muchacho del liceo, un muchacho Mila Pichún. Estaba, recuerdo también, el contador César Zúñiga. Estaba el maestro José Nahuel. Compañeros de curso de la época. Hablamos de estudiantes que estaban en otro lugar. Se me viene a la memoria Guido Alvarado. Se me viene a la memoria de Rigoberto Maldonado, Manuel Mancilla. Y un conjunto de otras personas que eran amigos, compañeros de curso. Y que uno les conoció su historia. Entonces, no podíamos explicarnos qué, de cómo se habían transformado en terroristas de la noche a la mañana. Porque eso es lo que buscaban, digamos, la gente de la dictadura. Otras cuestiones que recuerdo, que lo conocí después, no me conocimiento después, es cuando la señorita Emilia Andrade, que es la primera directora provincial de educación, en su casa, a su casa se presenta una patrulla de seis carabineros con metralleta en mano y la llevan a la dirección provincial para que se hiciera cargo de la educación de Chiloé. En esas condiciones. O sea, con metralleta en mano y sin decir aguabá. ¿Sabe qué? Usted debe hacerse cargo por órdenes superiores de la educación provincial de educación. De la oficina de educación provincial. Y tiene que irse. O sea, para ella, una mujer de paz, una mujer independiente que tenía, digamos, la línea política familiar era de derecha, independiente de eso, era una mujer con una paz gigantesca y sentirse víctima de esa orden y no poder negarse a aquello. Otro hecho que posteriormente al golpe me impactó muy fuertemente fue el nacimiento de mi segunda hija. El 9 de noviembre nosotros, en la noche, dentro del horario de toque de queda, los síntomas del parto, del nacimiento de esta guagua, nos exigió salir a la calle. Dentro del contexto del toque de queda. Y caminamos desde calle Ramírez hasta el hospital. Nos encontramos en la calle ninguna patrulla, cosa rara en esos horarios, 12 de la noche. Y llegamos a calle Pedromont y vamos con mi esposa y mi hermana, que me acompañaba, y nos detiene una patrulla de aproximadamente unos 6 o 8 carabineros, también con metralleta en mano y apuntándonos al pecho. Y esas cosas de la vida. Había un tipo, uno de los carabineros, que el más cercano, con el arma en la mano, nos pregunta quiénes somos y por qué estamos en ese lugar. Enrique Nenense llamaba. Y no nos conoció, siendo que era amigo personal y siendo que nos conocíamos en la población Borque desde niño. Desde niño. Nos presentamos y... Él reconoció a mi hermana porque era funcionaria de salud. Gracias a eso logramos llegar hasta... Que nos abrían el paso. Pero el golpe emocional, lo que significa que te enfrentes a un grupo de policías armados, con metralleta en el pecho y con toda la atmósfera que se estaba viviendo en esos días, fue traumático. Carlos, tú durante el periodo de la dictadura ¿trabajaste también en medios de comunicación? ¿O te dedicaste a la docencia? No, yo estuve, yo era profesor en el seminario en ese tiempo, pero estuvimos estrechamente vinculados con Radio Estrellas del Mar. Así que de todas maneras, no directamente como en la difusión, sino que como en la producción de algunos programas o qué sé yo, vínculo con el medio para difundir acciones, digamos, educativas o análisis de la realidad de lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Fundamentalmente, era el tema central, el tema de la explotación de los recursos pesqueros. El boom pesquero. ¿El loco? Exactamente. En este periodo, tú también como multifacético del arte tenías poesías, tenías cuentos, tenías teatro en relación a lo que estaba pasando en el país. ¿Cómo fue esa experiencia y en este momento qué recuerdos tienes de esos episodios? Mira, en general, la gente que teníamos algún vínculo o teníamos alguna opción por alguna manifestación artística o cultural y quienes teníamos conciencia de que no éramos partidarios de la dictadura y que estábamos en contra, obviamente, de la dictadura, todos, toda la gente, la gente, los músicos, los pintores, los fotógrafos, la gente de teatro, los poetas, escultores, todo el mundo estaba creando en función de aportar para que la comunidad tome conciencia de lo que estábamos viviendo y para que tome conciencia de la necesidad de la libertad del ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, desde las peñas folclóricas, digamos, estábamos en todas porque sentíamos la necesidad y sentíamos un deber de poder aportar en ese ámbito. No sé, no era extraño encontrarnos mucha gente en las peñas folclóricas, mucho voluntariado, exposiciones, charlas, encuentros, poesía, encuentros de poesía, encuentros de teatro, creaciones teatrales que hablaban sobre estos temas, creaciones literarias que hablaban sobre estos temas y que ponían en el tapete y que invitábamos a la comunidad a reflexionar. Yo diría que en términos de encuentro de la comunidad por la libertad fueron momentos maravillosos de crecimiento personal, de valoración de la calidad humana y de todos aquellos que queríamos sacar a nuestro país del yugo del dictador. Fue muy fuerte el trabajo durante muchísimos años y en todos los espacios. O sea, nos encontrábamos permanentemente y todo el mundo fue impresionante. Yo diría no recuerdo después que haya habido tanto tanto entusiasmo, tanta gana por aportar, por crear, por poner las ideas, por poner la originalidad, por poner la creación al servicio de la toma de conciencia y de la libertad de los ciudadanos. Muchísimas historias, muchísimas experiencias. En este mundo al que tú nos hablas de la cultura, del arte, del teatro, nace también Fundeschi. Explíquenos cuál es su propósito y la importancia igual que tiene el obispo Juan Luis Giselle. Bueno, dentro del marco de su gestión como pastor, él crea una entidad que se llama Fundeschi, que es Fundación para el Desarrollo de Chiloé. Y dentro de esa institucionalidad se inicia la generación de proyectos para conseguir recursos y desarrollar iniciativas en pro especialmente de la situación de pobreza que se estaba viviendo en ese tiempo. estamos hablando proyectos para el desarrollo y para la formación de algueros, organizaciones de algueros, organizaciones de artesanos, el campesinado, o sea, había un conjunto de iniciativas que contribuyeron para el desarrollo de esas comunidades rurales. Y dentro de ese marco también estaba la agrupación de teatro de Fundeschi que dirigió Mauricio de Alaparra y que fue también la entidad que nos permitió atrevernos a mostrar lo que estaba aconteciendo en el país. Es decir, Mauricio de Alaparra y esta compañía de teatro Fundeschi presentó obras de teatro que denunciaban lo que estaba aconteciendo en Chile. Entonces era un atrevimiento que eso aconteciera y después fue más fácil para el resto de la gente sumarse a este tipo también de iniciativas que ya teníamos además la protección o teníamos la contención más bien dicho de los espacios de la iglesia que fueron muy relevantes en esa época y que bueno después que se fue Monseñor Juan Luis Giselle vino se vinieron abajo prácticamente todas esas iniciativas ¿Y el proyecto Astillas? El proyecto Astillas fue una iniciativa que llevó que llevaba la Corfo bueno el gobierno de la época estamos hablando del año 78 al principio de principio de la dictadura con el propósito entre comillas de sacar de la pobreza a los chilotes la idea era generar una asociación entre una relación entre Corfo y Lasanjo Maruveni que era una empresa japonesa la idea era el proyecto Astillas era explotar los bosques del archipiélago de Chiloé con con el propósito de generar digamos fuentes fuentes de trabajo sacar de la pobreza a los chilotitos esa era entre comillas la intención pero frente a esa realidad y frente a la posibilidad de que se arrasen con los recursos forestales y que se transforme al final cabo en un archipiélago desértico Monseñor Juan Luis Giser en sus reflexiones que se yo convocó a un conjunto de científicos y académicos de universidades del país para para que reflexionaran en todo este proyecto y fue así como en un momento determinado este esta esta conclusión las conclusiones de estos científicos y estos académicos fueron entregadas digamos a las autoridades de la época que estaban promoviendo el proyecto Astillas y fue tan contundente tan contundente los argumentos que presentaban estos académicos y estos científicos que no les quedó otra alternativa que parar ese proyecto si no habría sido un desastre es decir Carlos tiene ahí muchísimo que contar porque además fue protagonista importante de si por eso te hacía la pregunta y yo sabes que independiente que sea yo el invitado sabes que sería interesante porque no toda la comunidad maneja eso y sería interesante que contaras un poco cómo se desarrolló ese cómo estuvo la participación de la comunidad en tiempos de dictadura donde los temas no eran fáciles bueno como tú señalabas esta agrupación de investigadores de sociólogos también fue importante para detener este proyecto pero hubo como tú dices una una gran diríamos yo un ataque hacia la iglesia por haber estado dando las bases para que este proyecto se paralizara yo acuerdo yo me recuerdo de que cuando se estaba iniciando la idea de este proyecto llegó mucha gente obrero campesino a pedir trabajo precisamente a la oficina de la Corfo y la respuesta fue cuando estaba vinculándose ya la paralización del proyecto que le vayan pedir trabajo al obispo al obispado como una manera de de demostrar que digamos se oponían el obispado al desarrollo como tú dices de la provincia en base a este proyecto hubo una presión constante hacia usted cómo cómo fue eso fue así es decir hubo una campaña una campaña para desacreditar digamos los argumentos de Monseñor Juan Luis y fue así es decir hubo gente que envió vayan a vayan a la Corfo a pedir trabajo y vayan a Radio Estrella del Mar a pedir trabajo porque perdón vayan en ese tiempo la Estrella del Mar todavía no estaba vayan al vayan al obispado al obispo a pedirle trabajo porque él fue que se opuso a este gran proyecto incluso hubo gente que algún político que le dijo que el obispo Juan Luis sería el responsable de de la pobreza y del retraso en el desarrollo de Chiloé porque se opuso a la sobre explotación de los recursos forestales en realidad habría sido un desastre que se haya puesto en marcha ese proyecto fue una tarea gigantesca y gracias a Dios hoy día podemos decir tenemos bosque aún a pesar de toda la explotación que ha habido aún habría sido un desastre habríamos tenido una isla desértica y todo lo que significa el bosque para la vida de un territorio determinado y para los habitantes de ese territorio determinado y en relación a eso también la otra cara de la medalla a través del proyecto Pumalín el parque Pumalín de Douglas Tompkins ahí también el obispo Juan Luis tuvo mucha participación en esto y dando la posición de la iglesia en relación a este proyecto que felizmente se logró concretar tuvimos muchas reuniones con Douglas Tompkins yo recuerdo cuando se estaba cuando se estaba armando el proyecto Pumalín para 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 los televidentes el proyecto Pumalín es un un trabajo que originalmente parte con Douglas Tompkins Tompkins y Chris que era su esposa que que compraron alrededor de 360 mil hectáreas de cordillera en la zona de Palena y que tenían como propósito destinarlo a un parque pero allí para descalificar ese proyecto para descalificar ese proyecto yo recuerdo que escuché una cantidad de barbaridades en contra del proyecto en contra del gringo Tompkins entre que este proyecto iba a dividir el país porque no sé qué que no sé cuánto que se estaban apropiando del país y que todo era malo y que fíjate que cómo es la historia cómo el tiempo se encarga de nuestras verdades recuerdo que a través de la televisión apareció un senador Jaime Orpiz vino como paladín de la verdad de la justicia y de lo bueno para el país a descalificar a interpelar digamos y a cuestionar el proyecto Parque Pumalín y salió en los medios de comunicación y cuando nos ponemos a pensar hoy día en qué situación está Jaime Orpiz el senador por el norte uno dice el tiempo el tiempo se encarga el tiempo se encarga de nuestras verdades claro exactamente era paladín de la moral y de la justicia y de lo bueno y de lo verdadero en defensa de la patria exactamente dónde está hoy día les pregunto a los televidentes en qué condiciones está hoy día Jaime Orpiz el senador bueno todo el mundo pensaba que era o no todo el mundo digamos quienes estaban en contra del proyecto Pumalín afirmaban aseguraban que eso jamás iba a ser así lo que quería el gringo era apropiarse de Mediochile típica historia y en un momento determinado ese parque fue entregado al estado de Chile a través de la presidenta Bachelet fue entregado tal cual el proyecto original tal cual y bueno el gran problema de los opositores que al parque digamos a este proyecto era que perdían allí una un potencial digamos de explotación de recursos forestales gigantescos es decir habían capitales que estaban mirando esa zona con tal de con tal de explotarlo de arrasar con ellos y por supuesto el dinero es el centro de su alma entonces eso generaba dinero para ellos pero si es que no se talaba el bosque si no se explotaba el bosque o esa selva no generaba nada entre comillas pero la calidad de vida del planeta está en esos espacios significativamente para el futuro de las actuales y de las generaciones que vienen quiero hacerte una volviendo a la contingencia local desde tu desde tu punto de vista Carlos como se está manejando la vida artística cultural acá en la comuna de Ancud es beneficiosa está con proyección como la ves tú o está muy apagada mira pareciera que hoy no sé si estamos muy pesimistas cuando uno conversa con amigos que se yo hablamos sobre estos temas pareciera que tenemos un sentimiento como de pérdida porque hay algunas instituciones que fueron durante años emblemas de la cultura local de la cultura de de Ancud y de Chiloé y desaparecieron y no están me estoy pensando incluso en personas pérdidas la pérdida por ejemplo de Gabriel Codú Espejo fue una pérdida así pero imposible de resolver se fue y nos quedamos sin un tremendo aporte a la cultura musical de Ancud y de Chiloé y de Chile estoy pensando en don Mario Peña Mera don Mario Peña durante años estuvo a cargo del coro polifónico que era pero así reiteradamente protagonista de actividades cívico culturales y artísticas estoy pensando en Francisco Delgado Francisco Delgado un concertista en guitarra clásica profesor de la escuela normal y que en un momento determinado por falta de apoyo se tuvo que ir se tuvo que ir de aquí un excelente concertista en guitarra clásica estoy pensando en Gabriel Codú con Pazqui también que por falta de apoyo o por falta de reconocimiento fundamentalmente de apoyo tuvo que irse de Ancud entonces no sé si estoy un poco perdido pero en general digamos si hablamos de la cantidad y el movimiento que hubo hasta hace no sé 10 años atrás se nota que hay una hay una una carencia me da la impresión también que que no hay innovaciones digamos se han mantenido lo poco que hemos logrado tener este se ve se ha mantenido y pareciera con pocas oportunidades estoy pensando en el teatro teníamos nosotros la compañía de teatro municipal que por razones políticas en algún momento me dijeron que no continuara estoy pensando ¿no participas del teatro hoy día? no estoy pensando en la agrupación Achen agrupación de teatro que estuvo un tiempo y que se manifestó bastante bien ellos se mantienen no están acá el otro día me encontré con el director y con su señora con Rodrigo Fuentes y con y con Susana y me dijeron que estaban un tiempo fuera de acá en otros proyectos así que también ese teatro como que vino a a a estar digamos estar en en pausa he visto algún trabajo de teatro que está emergiendo también pero pero no se ve digamos el movimiento que hubo en algún momento y que fue muy 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 fuerte correcto siento que hemos tenido algún nivel de pérdida en ese ámbito yo estoy concuerdo contigo en ese sentido bueno el director me está señalando que estamos llegando al final de nuestro programa para variar se nos pasa volando con Carlos tenemos muchos temas que conversar así que estimado Carlos te decido la palabra para que nos vayamos a despedir bueno ha sido un programa bastante instructivo bastante docente diría yo tuve una visión caleidoscópica de la experiencia de Carlos en sus actividades que hemos relatado acá y que han quedado muchas también en el tintero creo que ha sido un programa muy informativo para el televidente y agradecemos tu presencia Carlos y el tiempo que te has dado para estar con nosotros estimado Jorge gracias Jorge yo creo que es un programa muy cultural pero con el permiso de Carlitos González yo quisiera traer el recuerdo a nuestro programa de mediodía a medianoche de un gran amigo de mi padre don Carlos Barril Villaló con quienes crearon recientemente fallecido con quienes crearon lazos institucionales dos colegas contadores pertenecientes a la masonería chilena y por supuesto como programa las condolencias a su familia un recuerdo grande para don Carlitos de Villaló muchas gracias Carlitos por estar nuevamente en nuestro programa gracias a ustedes por la invitación bueno estimados televidentes yo tengo la obligación de dar dos saludos antes que se me olvide primero a nuestro común amigo querido amigo Geno Muñoz Carreño estuvimos participando en una actividad la semana pasada en favor de él yo creo que fue un éxito ahí en el Club de Leones un bingo bastante muy muy bueno y el segundo saludo es para Mabel Toro Soto una gran amiga UTP de un colegio el colegio Adenauer que está cumpliendo años entonces yo tengo la obligación de saludarla no voy a decir cuantos años pero ella es joven una mujer muy 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 potente para el género femenino dicho esto estimados televidentes nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días sábados a las 23 horas los días domingos a las 13 y 20 horas y los días lunes a las 21 a 30 horas luego de la transmisión del noticiero central de Canal del Sur posteriormente a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube espero que la próxima semana tengamos un interesante invitado como nuestro querido amigo aquí Carlos para que sostengamos una interesante conversación en pos de la educación de todos los ciudadanos de ANCUT hasta siempre a partir de los ciudadanos ¡Gracias!